Zulma es una película coral que retrata a una sociedad patriarcal como la que nos creamos y que nos forjó y que estamos como tratando de desconstruir y aborda varios temas o sea cuenta la historia de Zulma que es una adolescente que tiene 16 años y que es obligada a casarse con David que es otro adolescente que también tiene 17 años y que tenía vocación de ser sacerdote y que lo obligan a dejar el sacerdocio para casarse con Zulma y a través de ellos lo que vamos viendo es un poco como la sociedad y los padres a veces buscando lo que se cree que es lo mejor para los hijos se les termina a los hijos imponiendo un montón de cosas y haciendo renunciar a los deseos que tienen y a lo que realmente ellos son estoy protagonizando Zulma es una chica muy va aprendiendo durante la marcha digamos es como que quiere cambiar las costumbres que ella que ella ve entonces eso es como que se muestra mucho eso actualmente no es mi primer rodaje y mi primer rodaje de cualquier tipo y así que estoy muy emocionada y muy contenta por todo todo el equipo que me acompañan son no es una es algo hermoso la verdad es como un otra familia acá conviviendo todos juntos todos los días es muy linda la experiencia la verdad es mi primer trabajo mi primera película prácticamente estoy debutando en esta producción como actor la verdad es que mucho descubrimiento la porque uno por ahí tiene una visión de afuera de lo que es el cine hacer una película pero una vez dentro una vez estar haciendo una película es completamente otra cosa a mí particularmente me gusta actuar pero también descubrí que me gusta estar mucho detrás de cámaras ver cómo se hace la película así que sí mucho autodescubrimiento hoy estamos acompañando el rodaje de la película Zulma de axel monzú y me parece una ocasión precisa para señalar lo bueno de que uno de los referentes de toda esta construcción colectiva hoy esté usufructuando de alguna manera toda esa política generada para llevar a cabo su ópera prima en ese sentido la sinergia entre lo público y lo privado siempre da buenos resultados especialmente cuando hay una actitud comprometida como en el caso de este director que siendo presidente del instituto de artes audiovisuales decidió postergar su proyecto personal y se abocó de lleno a su función hasta este momento que ya fuera de ese rol se puede dedicar a la gestión privada y concretar esta película que viene siendo trabajada desde hace tanto tiempo de actuar con respecto a su clase de no hablar con respecto a la grabación al y le tiramos con respecto a la grabación con respecto a la grabación de la grabación de la grabación. Gracias.